Ok, ok, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo puto año porque este va a ser oficialmente el primer video del año de mi canal, mi hermoso canal VíctorMG Pues nada chicos, les quiero plantear prácticamente mi idea, mi requisito, lo que quiero proponerme es con YouTube este nuevo año que empieza Que lo quiero llevar súper diferente como ha llevado el año pasado y el pasado ya que llevo dos años prácticamente inactivo y no quiero que siga continuando así Ok, el canal se estructurará de lo siguiente Un video semanal del juego, el juego más popular, obviamente ahora no es secreto, me encanta Call of Duty Warzone así que probablemente siga haciendo Warzone en el nuevo mapa Un video semanal, lo que hace 52 videos en un puto año, a ver, si puedo sacar dos semanales, lo intentaré hacer Pero quiero proponerme por algo que creo que puedo cumplir, es todo un challenge, pero no es imposible A ver, no tenemos mucha elección, tenemos que venir a un lugar caliente Damos armas, por favor, damos armas Como que hay alguien arriba, es raro, ¿no? Hola, madafucka Bueno, esa Víctor Tengo uno por aquí Sí, señor ¡Nice! ¡Wait, Dengar ganked! ¡Wuuuh! Me podíais haber matado a Medro ¡Bing bang! Buena esa Medro, buena esa ¡Bing bang! ¡Sorre, mi bro, sorre! What you mean f*** bro? No se ni como no ve a ese tipo eh Le tuve que meter un clase de quiz con la cabezota Bueno no fue en la cabeza, le hubiese matado Eres un decir bros Está ahí abajo mi bro Si no lo tengo que hacer ¿Para qué es su tapita? ¿O seguir tu turno? No estoy de nuevo No estoy de nuevo Buena ahora Mal en dispararme Honestamente muy mal en dispararme Ok estoy viendo uno Creo que lo mataron Sería buena noticia si lo mataron Venía corriendo Eso si lo se Hacia mi Ok uno muerto Perfecto Solo queda este Solo queda este Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vamos Ahí está bro la ganamos La ganamos No me lo fucking creo Me take you ahí al final Tire el damos ox Recogí las cosas Se lo tire lo que molo Lo bajo obviamente 11 kills Nada mal No bros Pero en serio Muchísimas gracias A todos 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 los que se han apoyado Si pueden compartir el video Y suscribirse Se los agradecería un montonazo Nada Se les quiere un montón Si no me siguen en tiktok O instagram Los links creo que los dejaré En la descripción Si no pueden chequear En el primer comentario Ahí los dejaré Y pues Nos vemos exactamente En una semana O a lo mejor menos